Hola chicos y chicas y bienvenidos al canal Como os prometí este es el vídeo de que llevo en mi neceser Aunque yo creo que va a ser algo más que que llevo en mi neceser Os voy a hacer un remix de todas aquellas cosas que no metí en la maleta Las que voy a ir dividiendo en la nueva maleta que me voy a... que voy a facturar Yo creo que las cosas más importantes, las que tienen más valor Porque la ropa a fin de cuentas una camiseta es una camiseta Pero todo lo que os voy a enseñar ahora realmente es mi día a día Y bueno como os dije esta es la maletilla Que me he hecho maletilla de urgencia que yo la llamo Para los 5 días que os voy a estar en el centro de entrenamiento en Nueva York Y bueno aquí básicamente he metido la esponja Me he metido una esponjita para desmaquillarme por las noches Toallitas desmaquillantes Me he metido algún sobrecito de estos que es como ser un reparador Porque como no puedo llevar botes Algún botecito pequeño que no supere 50 mililitros Colonia Llevo la plancha del pelo Mi cepillo de dientes Mi cepillo del pelo En esta maletilla me he metido 3 jerseys Un pantalón negro básico Un pantalón, un jegging que es azul oscuro Y alguna camiseta suelta Nada más porque es que en esta maleta no cabe ni un alfiler Cuando esté en el aeropuerto en esta maleta meteré el portátil También mi carpeta de documentos súper importantes Que ya lo he estado repitiendo en otros vídeos Mi libreta de Youtube donde apunto todas mis ideas Y todo lo que se me viene a la cabeza Mi agenda Que como soy tan despistada necesito apuntarme todo en una agenda Porque si no se me olvida Y ya está Me llevaré mis gafas de ver Me llevaré una batería portátil Por supuesto me voy a poner un candado en cada maleta Tanto en la... no sé si en la de mano Como la llevo conmigo Bueno, las dos que facture voy a llevar dos candados Y nada, me llevaré la cámara para hacer los vlogs Y la funda de la cámara Y yo creo que no me va a entrar Estoy pensando y yo creo que no me va a entrar todo Vale, ahora os voy a enseñar lo que voy a llevarme en mi neceser He dividido mi neceser en maquillaje de todos los días Y maquillaje de algún evento especial Además van los pintaguñas, etcétera, etcétera Esto creo que está todavía por revisar Porque no sé si me va a entrar A lo mejor en la bolsa que facture sí Pero de momento estoy... Me estoy dando cuenta de que me he flipado un poquito Y de que me van a sobrar demasiadas cosas Vale, este es mi neceser El que siempre he utilizado Y aquí voy a meter las cosas que... Pues eso, el maquillaje Que normalmente no utilizo Pero que puedo utilizar y que me apetece llevarme Bueno, aquí llevo mi lima de uñas Llevo el kit de supervivencia Que es como lo llamo yo Esto tiene más años que el hilo negro Porque me lo regalaron con una revista Con la revista de Superpop o de la Bravo Y nada, era de promoción Venía el botecito con los mini tampones Y aquí están Porque no los he utilizado nunca Yo creo que... Vale, y aquí he metido pintalabios Y... Pintagoñas ¿Vale? Voy a empezar El primero que me voy a llevar es este Que me encanta Que está a punto de agotarse Es color como chocolate Y huele a chocolate Me encanta porque te lo puedes poner Tanto de día como de noche Rojo básico Que yo creo que es un básico Básico que siempre hay que llevar Me voy a llevar también mi pintalabios morado Que, bueno, me da a veces cosilla ponérmelo No sé, tengo que elegir la ocasión especial Pero sí que es verdad que cuando me lo pongo Me gusta mucho como queda Me voy a llevar también mi pintalabios Color vino Este que se empezó a llevar muchísimo Este que es muy fuerte Un fuerte granate Granate fuerte Igual Creo que más para la noche Porque para el día me parece un poco Mi básico que es este Que es un color nude Un color carne Me llevaré el cereza Que es efecto mate Que este sí que lo utilizo muchísimo Me gusta mucho Llevo mis dos pintalabios Labios marroquís Que me los compré en Marruecos Este tira más a rojo Aunque digan que todos pintan iguales La verdad es que yo Que me compré varias cajas Me he dado cuenta de que no Este tira más a rojo Y este tira más a morado Y como se activan con tu tono de piel A mi me va estupendo Porque se me quedan muy oscuritos Me voy a llevar este también Es un rosita fucsia Muy bonito También queda efecto mate Y luego un delineador en rojo Es que queda muy bonito Es de Kiko y queda muy bonito Tiene un efecto muy cremoso Y cuando se te... Porque me voy a llevar también el rojo Pero el que es fijo Que es de larga duración Y que se te queda como una capa muy espesa Cuando ese acaba desapareciendo Durante el día Me gusta echarme el delineador Porque te queda un efecto súper bonito Y ahora pintauñas Bien Pintauñas He elegido casi todos los pintauñas de verano Porque... Porque es cuando más me suelo pintar las uñas En primer lugar tenemos este Que me encanta Es un amarillo fosforito Queda súper bien cuando estás morena Luego tenemos este azulito Que igual lo he utilizado un montón Es que creo que ni queda Tendré que revisarlo Este que es como un naranja Es salmón Es salmón Y este igual Me encanta ponerlo en verano Me llevo un color nude también Como base Y también porque hay veces que me canso De llevar las uñas pintadas Y prefiero tener una base Aunque sea del color de la carne Y luego mis colores de invierno Por así llamarlo Es este que es morado Este lo utilizo muy poquito la verdad Pero sí que es verdad que queda muy chulo Rojo básico Negro Que es mi top Para siempre Y este que es una mezcla entre Bueno es un color vino Es una mezcla entre color sangre y negro Es muy 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 bonito Muy bonito Y como no Me llevo mis dos El toku de gel De Kiko Que hace que el esmalte de uñas Te dure una semana y media Que en otros es bastante Bastante difícil Y la verdad es que yo Los llevo utilizando mucho tiempo Y me van muy bien Y luego llevo Un corta uñas Dos esponjitas Y mi Carmex Que como No sé si os lo dije Encontré uno que era de De Barra En vez de ser de meter el dedo Que es que odio estos Cacharros Encontré el de barra Y ya lo utilizo ese Y este pues Pues lo tengo de reserva Vamos a llegar con mi neceser Y os presento mi neceser Este neceser me lo regalaron Mis amigas Mis princesas Cuando cumplí No sé ¿20 años? ¿20 años? Tengo 23 21 Creo que fue cuando cumplí 21 Y me encanta Es de Victoria's Secret Eh... No The Woman's Secret Me... Yo flipo A veces flipo Vale Os voy a enseñar El maquillaje Que yo utilizo diariamente Esta es la que he estado Utilizando siempre Esta es Eh... Mi nuevo descubrimiento Y esta es Para cuando estoy vaga Y no me apetece maquillarme Lo siguiente Que os voy a enseñar Es mi bronceador Que es Este de By The Face Me costó muchísimo Encontrarlo Pero No lo cambio por nada Yo no sé En Estados Unidos Donde voy a poder encontrar Otro parecido Pero Me encanta Me encanta El plumero Para Para echármelo bien Mi colorete Que es Eh... Un color salmón Con un poquito De brillo dorado Y su brochita Muy fina Para los pómulos Este es mi rimel Que ya No sé No sé Se le ha borrado Las líneas Y todo O sea que no sé Ni de qué marca Es Luego aquí llevo Los pintaguñas Que suelo llevar siempre Que es este Que es más oscuro Que el rojo Que os he enseñado antes Y la base En... En... Transparente Sigo con el maquillaje Y esta es mi línea Es como sombra La utilizo de... De eyeliner Y de sombra Verde Mi eyeliner Que por cierto Estaba encantada Con este eyeliner De Primark Y últimamente No pinta nada O sea que Me está decepcionando Bastante Eh... Estoy utilizando también Bueno me voy a llevar También la brocha De maquillaje Que es esta Porque a veces Depende del día Hay veces que me gusta Echármelo con la mano Otros días Me da como Mis pinzas De depilar Mi corrector De Kiko Mi otro rímel Porque soy Una magnética De los rímel Si utilizo Tres o cuatro Este He de deciros una cosa Estuve mucho tiempo Buscándolo Cuando lo encontré Me lo compré Sin pensarlo Y no me lo voy a No me lo voy a Volver a comprar más Porque para nada Deja el efecto Que yo pensaba No sé si es que Seguramente se lo vería A alguien Y me diría Ah pues es este Y claro yo pensé Pues si a esta chica Le ha hecho estas Estas pestañas A mi Vamos Y fatal No me ha gustado nada No me voy a gastar más El dinero Porque encima es caro He pensado también Esta Llevarme esta base De maquillaje Que es muy 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 oscura Es de Kiko Y es el terracotta beige El número ocho Y la suelo utilizar En verano Porque en verano Me pongo Muy 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 morena Y no encuentro nunca Una base de maquillaje Ideal Para Porque normalmente No me maquillo en verano Porque me gusta Que se me quede La cara rojita Y así moreno natural Pero si algún día A lo mejor Tengo algún evento especial Si me gusta Entonces este Lo suelo mezclar Con mi base de maquillaje Entonces no sé Si llevármelo Lo malo es Que es un bote De cristal Que pesa un montón No sé si encontraré Un botecito más pequeño Para poder echarlo Luego también Creo que me voy a llevar esto Que es una pasada Cuando lo abrí Y dije Que esto Que es lo que hace Parece un rímel Pero es pelo No sé si podéis verlo Es pelo Mira tú te echas Una capa de rímel Y luego esto Y vas enredando El pelo este En tus pestañas Dejas secar Y te vuelves A echar rímel Claro Te deja un efecto Increíble Que parece que lleves Pestañas postizas Y digo Es fibra Fibra natural Para las pestañas De locos Luego me llevaré Mis Cijeritas pequeñas Este es el que os decía Que me voy a llevar Que es el 24 Color Super Stay Que es el rojo Y va genial Es que te dura Toda la vida También tengo este Pero Tiene más años Esto también Que Y la marimorina Es un rímel Para pestañas O sea Para cejas Para fijarlas No lo he utilizado mucho A lo mejor me lo llevo Y así lo termino Ya de liquidar allí Y luego también Me voy a llevar este Esta sombra Bueno sombra También eyeliner Que es de Kiko Y es Es purpurina Por así decirlo Me gusta mucho Para días En los que a lo mejor Quiero tener la mirada Un poco más Clara Y Porque normalmente Yo voy con los ojos Muy oscuros Y hay días Que a lo mejor Me gusta ir un poquito Más sencilla Y me gusta llevarlo Queda muy bonito Queda muy sencillo Y Me lo voy a llevar Me voy a llevar también Mi color azul Que igual Me estoy llevando Muchísimo maquillaje Y yo creo que no voy a tener Ni tiempo de maquillarme Con tanto De lo que me voy a llevar Y lo que os decía Este es el Carmex Que me he comprado Que Genial Para Yo normalmente No me suelo pintar los labios Siempre suelo llevar un poco de esto Porque es Súper Súper Reparadora Es Genial Para los labios Y además Se te queda un regustillo de menta Que es Que me encanta Y Claro Nunca había encontrado Este en barra Y cuando lo encontré Pues ya no paro de usarlo Y luego esto Esto iría en mi kit de supervivencia Porque es Maquillaje compacto Esto es Por ejemplo Si me voy a casa de alguien A dormir Me llevo el kit de supervivencia Siempre va conmigo Y si me pasa algo Porque siempre pensamos No nos va a pasar nada O tal Pero luego yo Como soy un alma Soy un alma libre Entonces A lo mejor Salgo de trabajar Me escriben Me escriben Oye Te vienes a mi casa Pues ya Si me hubiese llevado el kit de supervivencia Tendría todo El cepillo de dientes Maquillaje Y luego este es el otro Que son coloretes Y eso es todo Esto sería mi neceser de maquillaje Pregunta ¿Dónde lo voy a llevar? No lo sé No lo sé Porque como no sé Si me lo van a dejar llevar En la En la En la maleta de mano Yo supongo que si Me dejarán llevarla En la maleta de mano No lo sé Y Ah bueno si Os quería enseñar también Mi joyerito Este va a ser mi joyero Que es la cajita Donde venían los pendientes De De Toast Y aquí Tengo Otro pendiente De la nariz De reserva Porque seguramente Se me pierda Llevo Mi crucecita Que me la he quitado Para ir al gimnasio Esta mañana Y no me la he vuelto a poner Mi crucecita ¿Qué más? Llevo un anillo Que me gusta mucho Que parece De Juego de tronos Pero Queda muy chulo Cuando lo sabes combinar Y luego Pues por supuesto Me llevaré Mis dos anillos El de Casa de Prometida Mi anillo Esta Que ha sido tradición En mi familia Viene de Egipto La pulsera Que me regaló Mi Mi mejor amiga Que es una planta Como No sé si podéis verla Es como nuestra amistad Una planta Que va Poco a poco Creciendo Mi super reloj Que siempre llevo el mismo Mi pulsera De Toast Una pulsera Que me regalaron Cuando fui reina Y La pulsera Que me han regalado Mis amigas Para que este viaje Me vaya Genial Se que he hablado Muy rápido Pero Es que tenía que Que darle chicha A esto Porque si no Os dormís Y no veis No veis el vídeo Lo único Que me voy a llevar De aseo Por así decirlo Son dos pastas De dientes Que espero que no Me las echen Para atrás Mi Mi toalla De la cara Que En la casa Donde voy No va a haber Problema de toallas Pero a mí Yo me voy a desmaquillar Y yo suelo utilizar Mucho maquillaje Mucho rímel Y mucha sombra negra Y no quiero ponerle Las toallas Para echar a perder Así que me la voy a llevar Y luego lo único Para el pelo Voy a llevar mi queratina A partir del champú en seco Queratina Que es lo que mejor me va Bueno chicos Siento que el vídeo Ya ha sido tan largo Pero Como os he dicho Son muchas las cosas Que hemos tenido que meter En estas tres maletas tristes Os doy las gracias Por ver este vídeo Ya sabéis Que si tenéis alguna duda Alguna pregunta Podéis dejármela En el tablón De comentarios Cualquier duda Yo os la voy a contestar Sin problema Cualquier vídeo Que queráis que haga Para los que estéis En proceso de De huper Si tenéis alguna duda Si queréis que haga Algún vídeo recordatorio De algo Ya sabéis que podéis Dejármelo en los comentarios Y lo haré Os mando muchísimos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego